Se va hoy y no volveré a verlo en mucho tiempo. ¿Te llevo con él? ¿Me acompañas a dejarlo al aeropuerto? Claro, ¿a qué hora sale? Dentro de dos horas. Dentro de dos horas. ¿Cómo? Así venían las indicaciones y le enviaron el boleto. Valeria quedó de venir por mí. Ya se nos está haciendo nada. ¿Tenemos que irnos? Sí, ¿no? ¿Ya? Ah. Discúlpeme, señor. Es una emergencia del señor Manuel Nava. Debe ser muy importante. Me voy adelantando. No te tardes, por favor. Te alcanzo. Comunícame con él. Sí, señor. Bueno. Max, perdona que te interrumpa. Ha ocurrido algo muy serio. ¿Qué? Alguien le dio un balazo a Román de la Fuente en su propia casa. Qué maravilla. ¿Y? Te hablo porque voy a tener que llevarme detenida a Susana Landero. Sí es la principal sospechosa. ¿Susana Landero? Es la única persona que se ve en la casa. En fin, ya sabes cómo son estas cosas. Qué barbaridad. Bueno, le avisaré a Valeria y nos vemos en la comandancia. Ojalá se haya muerto. Sí. 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 Gracias.